Que es donde andamos ayer a la verga A la verga Si a la verga Mira Vieron Quítar a la incriminada a la verga Eh arrimo plebe Se me andan llevando Por el andar que a la verga Que es donde estábamos ayer Quítar a un trailero Vamos a ver que está haciendo el guay Vamos a detenerlo No se preocupen No se crean Y al contrario Los huevos a paniquear Le hace movido Porque nomás le pase así Al vato Vieron no al contrario Ni dije nadie se asustó Yo como voy en una bici Ya les he dicho el plebe Y como se ve Allá la flora Hay mucha flora Aquí la otra vez que pasamos Estaba bien oscuro Aquí está Está viendo usted un poco De iluminación Está todo trailero Es que se asusta No plebe Pero Que es una broma de la bici Mira Mira que Si yo fuera a tránsito De la parada Viva Cometió un Una vuelta muy brusca Mucho trail De día Vamos a bajar para allá Porque Para allá va a ser un parque De cuenta Está aquí como que Escondido Ahí está la escalera Es para allá Es para allá Que huele Que huele Este es el caminito Que huele Pensó que le estaban Mintiendo ¿Qué gente? ¿Viene que Le estoy mintiendo ¿Qué? ¿Qué? Y de que le doy para allá A ver A ver A ver si no se me ponen Chelo bien chivísimo Cuando es de pendejo Y Olo 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 Guaya No, para más seco Para más seco Eso es como Un acuario Que se tenía De Aquí De la Región esta Pero Pues no sé Que había pasado Entonces Vamos a quitar Con ganas Bien para hacer Carnazada Mira Mira Toma vez que Queda más flora Más oxígeno Mira Agarra más aire Y luego para acá Guaya Es que se Está como que Encantado Está con ganas Mira Y no hay que ver Chinga de sanguro Si no se Cabe Y esa Parte del acuario Y Lo Es Vamos a dar la vuelta Mira Allá Está chidote Mira Allá 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 La gente Mira Los parques La pida Toma Me Es monstruosa Pasar Ahí Para la gente Pero aquí Andamos Todo terreno Esta madre Vamos a pisarle Cuando andamos Terracería Pisarle Va Pisarle Gota No es de gota Ahí Un La madre Caballa Bien motorizada ¿Es cuánta vamos En puro caballo? La madre Voy pedaleando Eso dice No Atacan Más Fíjense Está chido Está chidote Ahorita vamos a ver otra parte Acá es Este día lo conquisté Y anduve Aquí está el usayo Para correr Para hacer mi rutina Todas lo conquisté Muchas veces Esta de agua Esta grande y la iguaya No es que está chingonote La gente la asusta Aquí se puede ver algo Está muy feo Para ver si se ve el río Ahí se ve el aguacate Míralo Aquí dice Míralo Sí, parece que tenemos Una pared Pinche pared Míralo 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 Yo no había visto esto Míralo Qué pedo Mira wey Ahí está Mira Es que esos Son los del otro lado Míralo 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 que igual se entiende por... pues creo que es por el otro lado nomás la gente que dividió el terreno pues si imaginas pinches gringos, yo no he decidido el puto saquen una hamburguesa de mcdawn al puto hasta la verga vamos nuevamente esta algo mas de caminito esta algo mas de caminito la madres, la madres pinche cinta del tenis la madres la madres la madres apenas había agarrado la madres es mucho mas corriente ahí la madres la madres la madres la madres la madres toma ahí mira no te asustes a la madres que es pal camello vámonos porque te asustes hermano vámonos ok tenemos cara de de payaso no se que peda uy que es eso que se escuchen mira el oso esto pasa porque pasa wey guachantul la verde la verde ya para caer y pues puta madre si se mira más grande más subido pues y se mira más subido pedienta a ver en el lado del agua está bien el ote el agua agua ahí salto algo está pegando bien pues de ahí está el pinche puente que te lleva para con los güeros hola ahí está ahí está ahí está miren miren aquí estoy al lado de un río al lado de un río un río tiene un chingo de charalí está con nada vean fuga la verga un chingo de charalí como les decía aquí ya estamos a la vuelta donde habíamos comenzado ahorita que les había dicho que esto ya lo había conquistado trotando si me venía todo esto todo este camino todo esto brillo así trotando con madre se te abren los pulmones con madres con madres neta ahorita vamos a pinzar la bici si si trae una cinta trae una cinta así el pinche tenis media zapadona si me ven no es un palmo de ropa de la cinta pero la cinta es un mano ni en paz y sus padres las pinches tenis que hay que ganar Digo los tenis y la cinta que está tomando. Bien para aquí. Bien, el parquecito para todos los edades. Tengo madres, madres. Voy a terracería. Aquí no se puede ir. Quiero soltar la chancla también. Bien, yo aquí me hice un caminito por aquí. Cuando salía de la rutina a correr. Y no, ya no lo pasamos. Te digo, ya nos pasamos el pinche camino. Venía madre. Por eso no le recé a las bicicletas. Mira, güey. Pinche camino que lo dejé es por acá, güey. Aquí. No, pues. Estaba falto, estaba falto. Es que no sé qué mierda movió aquí todo el pedo. Pero es por aquí. Sí. Sí. Es por aquí, pues. ¿Qué será eso? ¿Sí se puede pasar? Sí, no. Es que, güey, yo no sé por qué. Cambian la piel. Hay muchos ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, yo lo veo. Sí, no sé por qué. Sí, sí. Sí, sí. que se vea por aqui por aqui su llamo a huevo tiene que ser donde yo a huevo ya ven andaba por alla en la mitad tambien está bien caliente venimos aqui como vamos a pisar vamos a ir si es útil no me dicen nada no me dicen nada ya te pasaste va pura rancheria esta bici tiene ese reloj la gente no se que que pedo abri gente bien ta comada que esta la carreta pero yo me voy aca por terracería estoy a pasear abdominal pero pues la pasada en las ejercicias que es el matorraje mira que doble mira esto se cuenta que es como osea aqui se hace la obra de de una pelinacion de los mayas quita el caminito por abajo cruzas con mar osea este pedo aqui representa esto pero osea según lo que se cuenta las teorias es que aqui es que aqui pues según bajaban en aquella fecha los ancestrales entonces pues ahi es donde hacían pues sus rituales o danza quien sabe como se llaman esas ocasiones ese pedo pichirillo y pues si eso y y y y y y y y